¿Quién es? Soy el sufrimiento No, ¿ahora qué hago? Está confundido, no hay nadie ¡Vuelvo todavía! Muchas veces el sufrimiento toca nuestra puerta Y es una realidad de la cual no podemos escapar Muchas veces es la consecuencia de nuestras malas acciones ¿O simplemente Dios lo permite en nuestra vida? Hay tantas personas que en estos momentos están sufriendo Por la guerra Por enfermedades Por accidentes ¿Y cómo afrontar algo que no podemos evitar? El primer paso es aceptar el sufrimiento Tú no estás solo, Dios está contigo Y aunque a veces uno experimenta que el dolor es mucho más fuerte Y que te sobrepasa La gracia de Dios es mucho más fuerte Y Dios es quien te sostiene ¡Vamos! Confía Vale la pena luchar Vale la pena sufrir Vale la pena amar El cielo nos espera Y si quieres aprender Cómo amar y ser feliz en medio del sufrimiento Te esperamos este sábado En Cenáculos en Familia Dios te bendiga